Freddy TV, suscríbete en Facebook y Youtube ¡En Facebook y Youtube! Grupo, les ama la cumbia Así es amigos, vamos llegando a Cabo San Lucas Un evento totalmente de lujo el día de hoy Sonido Sluki, sonido Fantoche, sonido Impala Y el de casa, sonido Bahía Que hoy se estrena Amigo, preséntate y dinos si eres originario de aquí O vienes de algún estado de la República Me llamo Gustavo Alejandro, alias El Lobo Solitario Vengo del Estado de México Y me enteré por el que había baile y vine para acá Y un saludo para Colindario Sagrito de Guerra Y a Freddy TV Platícale a la banda ¿Qué es para ti que estás tan lejos de donde eres? Y que hagan posible que haya bailes aquí en Cabo San Lucas Muy alegre, muy felicidad porque nunca he salido a un baile hasta ahorita Y que comentaré que vamos a ver a Chuyvera ¿A quién veniste a ver? A Chuyvera y al Fantoche Mándale un saludo a alguien amigo Saludos a Diversiones Gama de Cabo San Lucas Así es, invitamos a la banda que suscriba a Freddy TV y Sonideros Sagrito de Guerra Sí, que suscriban a la banda a Freddy TV y a Sonideros Sagrito de Guerra Así es amigos, esta es la opinión de la gente que radica aquí en Los Cabos San Lucas ¡Ánimo y que te diviertas! Antes que nada, bienvenidos aquí a TNA Veremos de Toluca, Estado de México y que se siga generando la música sonidera Aquí en Baja California Sur Un saludote bandota Y pues cáigan aquí al baile Aquí andamos al 100 para que vean Buenas noches a todos Somos de Toluca y de la organización de Yaquitos Kids Acá en Los Cabos San Lucas ¿Qué te parece que Producciones TNA esté haciendo bailes sonideros aquí? No, genial, están muy bonitos ¿A quién veniste a ver el día de hoy? A Luque y Sadi a Sonido Bantoche Así es amigos, uno más de la banda ¿Quieres mandar saludos ayer? Sí, para toda la banda de Toluquita, la bella Te saluda a su amigo El Sapo De Yaquitos Kids Hasta Felipe en el Progreso Impresionante bailazo sonidero En Los Cabos San Lucas, Baja California Sur Luque y Star Esa noche para la banda de Tlaxcala Esta noche Todos los changos desde la María Dicen para mi chica el Samurai Ya llegaron esta noche ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la chica? Tan linda Linda como el sol Todos los pasitos tres de carburita a la media Linda cuando ree, cuando sueña Tan linda Se llama la chica linda Tan pequeña Tan linda Ella no hace corajes Ni me cuentan solo unos años Ella no se encabrona Oye Luque, mandame un saludo con la voz de huevos La niña También con su princesa bebe Voy con su belleza Hasta ver más Linda Dicen para Dicen para Dicen para El sonido de las estrellas Linda como un día de primavera Tan linda Linda como el sol cuando despierta Echenle con sabor Se llama la linda Linda cuando Dicen panchitos tres en presentes Dicen la pista Bailamos en la cabina Reportamos Todo el club baila conmigo Linda Para Altito Para las chicas Stats LPA Para Hermosa Liz Para Pablita Toda la banda burra entre avionsos locos Para Angelitos la princesota JG Para Che la chilita de las que le grifan Vamos Yejita Félix Para Hermosísima Nux Con Hojita la bella presente Vaya en especial un saludo para esta luz Ojitos floritos del club sexomanía Vamos locos En los cabos Y desde Toloquita la bella Juan para el pez, para el flash Niños Cuando se enamora el corazón Él depende Luisito chulos en alto presente Niña con el tiempo primer Ella es la bonamita del mundo Que es muy niña para mí Solideros activos en TV Solideros al grito de guerra Esta noche Sonido la papapapapahía Jueve Un saludo Ya los he oído así Lo dejaron venir a los cabos Solideros activos Esta noche en Cejas Solo unos años El Freddy Linda Y el gallo Su brinda Porque a mí es enamorado ¿Cómo se llama la cumbia? ¡Mancho! 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 Ella no confía Con un sueño Esta noche Vamos Lopita Departel de Perro Varda Morra Varda Morrada Varda Morra Varda Morra Varda Morra Es Garnelito Sonido de Neos Ella con el tiempo primer Que la historia es distinta Que es muy Vamos a bailar con sabor Saludos con la voz del mundo Con este saludo A chingar Vamos a bailar en otro canchito Para que les hagan su saludo A verte volada ¡Abrós! Las hermosísimas Jordias Aterina Raúl Bocas Vamos Leti Cinco sellos a la gente de San Miguel Canoa Y no podía faltar El fantástico de los sonidos ¡Fanto Cochín! ¡Y mi banda! ¡El saco de San Cochín! ¡Vamos! ¡Y la banda de Puebla! ¡Vamos a bailar un tequilita! ¡Bien, bien, 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 sabroso! ¡Vamos! ¡Vamos! Sabroso ¡Sabroso! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sabroso! ¡Esta es pañabora de los borrachos! ¡Bien es voz de México! ¡Estamos de salideros! ¡Al fin de guerra! ¡Buen bajar! ¡Sabroso! ¡Porque no dobles subimos por la pantalla! ¡Todos los perros! ¡Acaban de llegar desde Toluquita! ¡Desde el barrio de la Sida! ¡Dicen! ¡Venga el sabor! ¡Caternita es plus! ¡La mano del sonido del sincero! ¡El canadón en el sabor! ¡El trapezo! ¡El atogar la sonidera! ¡Sonideros putamen! ¡El famoso barrio machón de Mejá! ¡Para que no hay payaso solitario! ¡Valbuerito Kiko Jr. ¡Esta noche llego! ¡Esta noche llego! ¡Y el revista! ¡Esta noche llego! ¡La mierda! ¡Así se llama! ¡Asternita! ¡Sueve! ¡Esta noche llego! ¡Asternita! ¡Esta noche llego! Todos los incorreguibles El Willy Sabroso Disco nuevo Para los machitos de City Y la verdad de harmonía La bella Ahí merece el igualito Sabroso ¿Por qué no te trajo una manta? Porque no la pude hacer Te traje al barrio para que lo des a conocer Incorreguible siempre, Willy Esa noche el chivo Esa noche llegó la recarga Sabroso Bueno, pues hasta aquí un tequilita De los temas bonitos para la banda Que hoy está con nosotros También en esta noche Vamos a complacer mis amigos Vamos a seguir Vamos con música Y vamos a mandar un tema también Para mi compañero Freddy Hoyo También